¿Sabías que el diezmo es una costumbre practicada desde los tiempos patriarcales? Sí, el Génesis nos narra cómo Abraham ofreció el diezmo a Melquisede. En el pueblo de Israel, el diezmo empezó como una ofrenda voluntaria, y en la historia nos encontramos con tres tipos de diezmo. El más antiguo pedía apartar de sus cosechas trigo, vino y aceite, para hacer un banquete en el santuario de Yahvé, y con ello reconocían que era Dios quien proveía de todo. El segundo de ellos tenía como objetivo ayudar a los pobres, y al cabo de tres años apartaban el 10% de sus cosechas para ayudar a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Y una tercera etapa, cuando el diezmo ya fue legislado, en donde se ofrecía el 10% de los frutos del trabajo, tanto de la siembra como de la ganadería. El destino de este diezmo era para cubrir las necesidades de los levitas, personas que se encargaban de los asuntos religiosos y del culto judío. Ahora ya sabes, el diezmo desde siempre ha sido una práctica donde reconocemos la providencia de Dios, y la correspondemos con la caridad hacia nuestros hermanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!